Si tú lo estás, aunque tú no sepas que existo Yo sonreiré, si tú lo haces también Aunque no sepas quién soy Te levantaré, te guiaré, aunque tú no puedas verme Te ayudaré, de corazón, no pararé hasta verte bien Aunque tú no sepas que existo Aunque tú no sepas que soy Aunque tú no sepas que existo